... Sí, efectivamente, ayer por la tarde nos hizo un ofrecimiento del municipio respecto al pago del incremento del adicional por antigüedad en un 1% más. Se lo trasladamos a la gente, ustedes estuvieron presentes, la gente no aceptó los términos propuestos por el municipio y propuso hacer una contraoferta para pagarlo bajo los términos que considera la gente correcta. Está bien, ustedes tenían el 1%, conforme paritaria debía ser el 2%, ahora le ofrecen un pago escalonado, ¿por qué no lo detallan? Bueno, se ofreció un pago de un 0,10 en octubre, un 0,10 en noviembre y retomar con cuotas a partir de febrero, de un 0,20 en febrero, un 0,20 en marzo, un 0,20 en abril y un 0,20 en mayo. Bien, a esa oferta que ustedes bajaron a la asamblea, ¿se dijo que no de parte de los trabajadores? Efectivamente, se dijo que no, ampliamente argumentado por parte de la gente y por parte del gremio en sí mismo, también nos parece extremadamente larga la forma de pago, más tomando en cuenta que era uno de los puntos de reclamo desde octubre del año pasado, cuando tuvimos medidas de fuerza por conflictos con el municipio. ¿Van a ir con una contraoferta ahora ustedes, mañana? Efectivamente, vamos a hablar con el Ejecutivo, a ver si nos podemos reunir para trasladar la oferta de la asamblea. La asamblea propuso dividir el pago entre octubre, noviembre y diciembre de este año. Que no pase 2015. Exactamente, para completarse en diciembre de este año. Bien, y por otro lado, ¿cuándo se abre el cuarto intermedio? ¿Cuarto intermedio a qué te referís vos? ¿Cuándo se vuelven a reunir? Ah, nos reunimos mañana nuevamente alrededor de las 7 y media, calculo que en el Ejecutivo nos vamos a reunir más temprano, para traer la respuesta del Ejecutivo a la asamblea. Para tener una noción, ¿se puede saber aproximadamente de la masa de dinero que estamos hablando en este ítem? Ah, perdón, antes que nada, también es, digamos, un requisito sine qua non, no negociable, que se le traslade a los jubilados, como de hecho se ha hecho en otras cajas. Porque acá está la posibilidad de que no se traslade a los jubilados este beneficio. Efectivamente, no se nos dio la seguridad de que le ha trasladado a los jubilados este incremento en la antigüedad. Bueno, volveremos mañana con la respuesta del Ejecutivo y disculpame que me habías preguntado... No, ¿de qué masa dineraria estamos hablando para tener una noción de qué se habla? Mirá, alrededor de 600 mil pesos por mes, creo que era lo que repercutía en el Ejecutivo. ¿En total 600 mil? Sí, sí, en total jubilados y activos. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!